Música Amarga la red puntual La post-QE se prenda con escucha a Estados Unidos a altar a espera, a lestear y descovada Punto número 10 Aprobación y su procede de la modificación de la relación de costos de trabajo en relación a los partidos lingüísticos Que haya una guanuncia se va a charlar en el CUSISEN Y para el Centro de la Comunidad Dime de la Comunidad Llamarga la red mentbrada RPC al de la Iglesia de la Comunidad de la Comunidad Y el margen de la Iglesia de la Comunidad como comentaba, se traen los dos puntos de la modificación de la RPT y estos dos puntos son dos puntos en cumplimiento o para hacer cumplir dos acordos plenarios. El punto número 10 que voy a explicar ahora sería para adecuar la RPT al plan del uso de la euskera 2013-2017, que se aprobó en este pleno el 24 de septiembre del 2013 y el que explicaré a continuación sería para adecuar la RPT al acuerdo de condiciones más beneficiosas del personal al servicio del Ayuntamiento de Sopela, que se aprobó el 25 de junio. Centrando un poco en el punto que vamos a tratar, se trata de adecuar la relación de puestos de trabajo y modificar o bien su fecha de perceptividad o bien su modelo de su perfil lingüístico para cumplir el plan del uso de la euskera de la administración que, como antes el comentario, se aprobó en este pleno. Los puestos a modificar en la escala de la administración general serían varias fechas de perceptividad, el técnico de la administración general, el responsable de informática y coordinación de oficina, la atención ciudadana, el administrativo de alcaldía, se os cambiaría la fecha de perceptividad, los dos conserjes, pues se les pondría un perfil 2, al arquitecto se le cambiaría la fecha de perceptividad, al aparejador también, al suboficial operativo de la provincia local, el perfil se pondría un 3, al técnico de auxiliar de cultura, voz y comunicación, se le cambiaría el perfil y la fecha de perceptividad y a uno solo se le cambiaría el perfil, ya no se le cambiaría el perfil, pero que se le cambiara el perfil. Y por último, al auxiliar de bibliotecas, se le cambiaría la fecha de perceptividad. Y en la comisión hubo una cuestión relacionada al personal laboral fijo, el perfil del consejo de biblioteca, si era uno o dos, y si a este pleno se traía la modificación de perfil, fecha de perceptividad o solo la fecha de perceptividad. Comentar que el documento corriente es el que comentamos en la comisión, por lo cual solo se trae la modificación de su fecha de perceptividad. Y resumiendo, sería modificar los perfiles de la PPT para cumplir el acuerdo plenario y aprobado en este pleno en septiembre del año. ¿Me estoy agachichando? ¿Merta, sobre el que me toca? Sí, comentar que los puntos referentes a la relación de vuestro trabajo, lo voy a votar en contra porque pienso que están representando partes de la PPT, no me parece lógico, con esto hay que hacer un estudio total, traerlo y consensuarlo y hablarlo. ¿Person? De este asunto ya hemos hablado en varias ocasiones, y si es cierto que este pleno ha quedado en la medicina de la búsqueda, se ha dado al amparo y se ha puesto a una serie de recomendaciones sobre la aprendida de los trabajadores de la historia. Pues en dependencia de que se desasigne un perfil de ingüística, una fecha de perceptividad, lo que no se nos aclara en algún momento cuál es la necesidad. ¿Hay alguna necesidad urgente e imperiosa? Creemos que no. Creemos que esto tiene que analizarse con calma y que haya la decisión y el consenso que no tiene. Y lo que además se nos presentan con varias dudas. Pues por ejemplo, no entendemos por qué algunas plazas se han cubierto desayunamente que tienen a ser un perfil de ingüística, un perfil de ingüística, ¿por qué se les cambia ahora? Y luego, lo que también preguntamos en la Comisión Informativa y Personal, es que completamente hay una plaza ocupada por una persona con servicios especiales, que es la plaza en su modelo creativo de la Comisión Local, que no tiene un perfil lingüístico asignado, no tiene una fecha. Sí tiene un perfil lingüístico, pero no tiene una fecha de perceptividad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando salga esta plaza de concurso tampoco la va a tener, porque esta plaza tiene un tiempo legalmente que puede estar cubierta en esta forma. A ver que pase eso, cuando salga concurso, ¿va a tener o no va a tener fecha de perceptividad? ¿Qué es lo que hay? Dos puntos de 10 y 11 y 12 con esta intervención que lo tenía en el voto explicado. Desde que se ha ocurrido, tenemos que ir haciendo una negociación de la RTP en su propiedad, que, de hecho, se dio así, en un momento de negociación, y lo que no vamos a hacer es crear notificaciones puntuales sin una negociación previa, un directo de la RTP en su propiedad. Todos los han ido diciendo varias veces, además, creemos que en esas negociaciones debería estar representada la estrategia sindical, si no todas las reuniones, por lo menos sí en las primeras para asominar un poquito su problema para los propiedos. Por otro lado, creemos que el hecho de que aparezca en el puesto de subvención operativa con perfil lingüístico 3, sin fecha de perceptividad, sabemos que es un error. Entendemos que tiene que ser un error. Todas tienen fecha de perceptividad, una osicida en SIDA y otra osicida en la fecha de hoy y otra osicida en el año 2017. Esta no tiene fecha. Por eso creemos que el bien es el error. Siguiendo con los temas del perfil lingüístico, hace aproximadamente un año tomaron posesión de cargo por parte de los técnicos auxiliares del Departamento de Cultura, tras haber aprobado la correspondiente oposición, con un perfil lingüístico 2. se valoraba si hubiera tenido un perfil que estaba dentro de la relación. Pero no entendemos por qué ahora hay que cambiar ese perfil con tanta fecha. por todo un dicho que acabo de comentar, nos preocupamos. Bueno, voy a ir intentando responder por partes. Cuando comenta a ver que la RPT hay que cambiarla toda, todos los puestos, todos los perfiles, que la RPT es un órgano que trae todas las funciones de todos los trabajadores de la administración, se habla de funcionarios, de la administración general, de la laboral. Bueno, se pasó la propuesta de una modificación de la RPT, no ha habido respuesta. Yo comento lo mismo que comentó en la comisión y que sirve un poco para los tres grupos. Si hay intención de negociar la RPT a mayores, se pasó la propuesta del 2013 en marzo, no tuvimos respuesta, se volvió a pasar la propuesta de la modificación de la RPT en diciembre del 2013, tampoco tuvimos respuesta, que ahora os comentáis que tenéis la necesidad de negociarla. Llevamos por patos abiertos para negociarla y la única modificación que traemos en el punto número 10 es la de cumplir el plan del uso de la eusquera. Comentaba la portada socialista que no hay ninguna necesidad. Si se aprueba un plan, hay la necesidad de cumplir el propio plan. Queda muy bonito aprobar planes a favor de la eusquera, pero luego no tomar las medidas necesarias para dar esas respuestas que el plan te marca en la administración. Si lo aprobamos todos, no queremos cumplir las directrices que comenta el propio plan. Y por último, comentando un poquito lo de la representación sindical, nosotros tenemos reuniones con la paritaria, si no son dos veces al mes, una vez al mes, la representación sindical tiene la misma propuesta un mes anterior a vosotros o dos meses, tampoco hemos tenido ningún tipo de respuesta. Hoy mismo hemos tenido otra reunión con la representación sindical, tampoco se ha llegado a tratar el tema, nos comentan, en una en mayo verbalmente hicieron una propuesta, pero en la siguiente de mayo el orden del día traía otros puntos. Yo lo que comento es que si hay interés de negociar, se empieza a negociar y vemos si la modificación que proponemos qué puntos veis cosas favorables, qué puntos habría que modificar, pero cuando no se da ningún tipo de opinión pues no se sabe si lo que se presenta es completamente correcto o incorrecto. En este punto número 10 simplemente se traen las modificaciones para cumplir un acuerdo plenario que este pleno ha aprobado. Y lo de la negociación si es a cachos que queremos una negociación mayor hicimos una negociación pero yo pregunto desde marzo del 2013 no ha habido interés de negociar la propuesta está encima de la mesa cuando se volvió a presentar la misma propuesta en diciembre del 2013 ese interés de negociar la RGT en conjunto ¿dónde está? Bueno, nosotros viendo que ese interés de negociar la RGT en conjunto no está porque 15, 16 meses así nos lo demuestran traemos únicamente dos propuestas para cumplir dos acuerdos plenarios Gracias Nosotros cuando hemos hablado de negociación nos referíamos a que las propuestas estuvieran consensuadas por la presentación de los trabajadores partiendo de esa base si el documento que nos presenta viene consensuado y respaldado por la presentación de los trabajadores nosotros estamos dispuestos desde luego a negociar pero vamos lo que haga falta pero si ya de entrada por lo que sabemos que tampoco sabe el mal uso todas las propuestas encuentran con el rechazo frontal de la representación de los trabajadores algo está pasando o algo no se nos cuenta o nos estamos mareando con opiniones interesadas e informaciones desesbradas y falsas ¿Vale eso? Yo creo que últimamente en el año 2013 si hubo hasta el año 2013 aquello vino mucho y después a medida de tanto que en el año 2014 hubo un acuerdo de presupuestos en el que una de las condiciones era dejar de ser fuera del acuerdo de presupuestos para negociar posteriormente la RTE no estamos hablando de modificarla en su totalidad no estamos hablando de negociar lo que haya que cambiar ese cartel de que esté bien está bien si es una irrupultura pero es desde que se aprobó el presupuesto del año 2014 hasta hoy a nosotros no nos ha convocado nadie para hablar de la RTE y una de las condiciones que se pactó en ese acuerdo plenario del año 2014 es que la representación sindical estuviera también representada si no en todas las dos reyes por lo menos sí lo que hemos estado haciendo durante no sé parece no sé si me caía un poquito la memoria pero es que nos reunimos se pasa dos lunes nos vamos reuniendo mensualmente y vamos repasando cuál ha sido el acuerdo para aprobar el presupuesto del año 2014 en esos acuerdos siempre en esas reuniones siempre llevamos un orden del día con los puntos y uno de los puntos es el RPT lógicamente la propuesta que ponemos nosotros sobre la mesa es la propuesta que pusimos en el año 2013 no ha habido ninguna modificación absolutamente no ha habido ninguna propuesta ninguna de ninguno de los partidos políticos y concreta no sé igual a ley no puede corregir en esto pero tampoco demasiadas por escrito de la representación de los trabajadores entonces nosotros lo que sí queremos es por lo menos todo aquello que hemos aprobado por el Pleno hacerlo real y ponerlo en marcha y para eso hemos traído estos dos puntos aquí habéis tenido la oportunidad cada mes hemos tenido esa propuesta sobre la mesa absolutamente cada mes desde que se aprobó el presupuesto y no ha habido ninguna propuesta sobre la mesa respecto a la primera propuesta que hicimos nosotros absolutamente ninguna que si ya se verán las necesidades que si ya veremos esto vamos a ver cuáles son las necesidades las necesidades ya las hemos planteado ya las hemos puesto nosotros si vosotros creéis que existen otras decídnos cuáles y entonces empezaremos a hablar pero lo que no se puede hacer es criticar una cosa cuando no se aporta nada como decía todos los meses hemos tenido el seguimiento de los presupuestos todos los meses la respuesta como misma nosotros planteamos desde el inicio igual que vosotros una condición que era ineludible y era que la representación sindical estuviera presente en esa negociación ¿por qué? pues por lo mismo que dices tú en otros aspectos si quieres hacer algo que sea a medio o largo plazo y que sea sostenible en este caso en lo que afecta a los trabajadores de este ayuntamiento la opinión política tendrá más o menos peso pero la opinión sindical y los trabajadores que lo entendrán que es importante también entonces es lo que vosotros aceptasteis para que nos astuviésemos en los presupuestos del 2014 quien tiene la responsabilidad de la negociación es el gobierno no somos la posición y por lo tanto nos mantenemos en esa posición estamos a su vez dispuestos a negociar cuando queráis la RPT nuestra condición siempre ha sido que la representación sindical tiene que estar presente y la vamos a mantener por cierto me parece que estoy yendo por ahí que eso no es así de ir cuando el saludo tendría que haber estado presente en las negociaciones bueno como Ben ha dicho es que repetimos un pausador no lo sacas como Ben ha dicho antes Alain la representación sindical o la munición paritaria se reúne con la parte del equipo de gobierno prácticamente dos meses o sea dos meses al mes o una en esa en esas reuniones se ponen propuestas sobre la mesa y se debate sobre algunas ventas propuestas escritas concretas sobre la modificación de la RPT que se ha planteado desde el equipo de gobierno no hay si vosotros creéis podéis hablar por la representación sindical y todos juntos presentarnos una modificación por escrito y decir concretamente cuáles si realmente es lo que podéis poneros a trabajar y hacerlo nosotros estamos dispuestos nos reunimos dos meses al mes no hemos conseguido bueno si vosotros os podéis contar todos y conseguir pues hacer concretar una propuesta concreta o las que fueran para poder llegar a una negociación posible sobre algo real pues entonces nos sentamos todos y hablamos pero sobre algo real no sobre aire las cosas hay que plantearlas y decir qué es lo que nos gusta y qué no ¿se puede hablar con la representación sindical? desde luego que sí nosotros ya hablamos nosotros hablamos si vosotros creéis que la representación sindical todas las opciones que da y todas las opiniones que da que no están escritas las podéis plasmar de alguna manera y traerlas aquí o mi otro día que se han volvido o mi otro día que se han volvido baina ya no es letatzen da cuando la oposición en pleno tiene una opinión que parece que es bastante cercana quizá le diréis escucharos si estéis dispuestos y dispuestos a sentaros a negociar no ve el problema en que en ese forro y en esa mesa esté la representación sindical y a lo mejor conseguimos avanzar por supuesto por supuesto que vosotros tenéis las reuniones paritarias faltaba más es que si os lo ordenáis nosotros no tenemos esas reuniones pero creemos que la otra fórmula es más adecuada vosotros cuando nos hicisteis los presupuestos estuvisteis de acuerdo en que esa fórmula también era la adecuada sí, 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 sí sí, sí sí, sí estuvisteis de acuerdo en que esa era la fórmula por tanto nosotros nos vamos a mantener en eso porque es en lo que se quedó para facilitar la ordenabilidad de esta ayuda también y pudiese presupuestos y eso es así y cada mes tú también le dices que parece que si serán movibles nosotros nos hemos mantenido en eso y tampoco nos has dicho lo contrario entonces no vemos dónde está el problema en que en esa mesa en lugar de estar cuatro partidos barcatu estemos los cuatro partidos y la representación sindical ¿sí? ¿más? Bueno ni muy competiente pero para avanzar a mí me dicen que hay que moverse intentar avanzar sentado es bastante difícil el PSOE dice que no hay una propuesta consensuada no ha habido ninguna propuesta ni de parte del PSOE ni de parte del PP ni de parte del Grupo Nacional de Sabasco ni de parte de la representación sindical no ha habido ninguna propuesta y queremos avanzar queremos negociar pero la única propuesta que ha habido la hemos puesto en la mesa en marzo del 2013 ya tenéis conocimientos o se ha explicado y había una valoración de horas con la representación sindical podremos haber estado desde que se presentó la propuesta sin exagerar 40 o 50 horas reunidos pero no ha habido ni una propuesta ni por vuestra parte no ha habido ni una propuesta ¿tenéis algún problema de que nos juntemos para la representación sindical? ninguna estamos pidiendo una propuesta estamos pidiendo de nuestra propuesta que veis que habría que cambiar que veis que habría que modificar y ahora después de 16 meses ahora estaremos dispuestos en avanzar para avanzar hay que moverse y en estos 15 meses ninguna propuesta ni por parte de la representación sindical ni vuestra no tenemos ningún inconveniente queremos saber propuestas y querer trabajar es bonito decir si vamos a trabajar y no presentamos el documento de trabajo nosotros el nuestro está encima de la mesa y de hecho solo traemos esta modificación porque es el cumplimiento de un acuerdo plenario tú dices cumplir el acuerdo de tres grupos políticos lo estamos cumpliendo cumplir el acuerdo plenario es un acuerdo que todos hemos votado y es una modificación para el plan de uso de Euskera y en el siguiente para las condiciones de acuerdo regular las condiciones más beneficiosas no tenemos ningún inconveniente pero no hemos recibido ninguna propuesta si ha habido una propuesta de cuál es el modelo de trabajo que queremos seguir haber recibido siempre la misma respuesta a nosotros de este tema se nos habla este mes el lunes cinco minutos antes de las comisiones si queréis también vosotros negociar avisarnos hacemos las reuniones que sea necesario como tú dices para avanzar hay que moverse menearlos hay una propuesta que es parcial la propuesta de los presentes que en el 2003 era una propuesta parcial para nuestro buen gobierno no estuviste presentes en las negociaciones cuando hablamos después de las necesidades reales de este ayuntamiento lo referente a la RPT todos los grupos se nos acordan que era una propuesta parcial y que había que hacer un análisis a largo plazo después iba a ser la evolución de las necesidades de este ayuntamiento para hacer una propuesta global y en eso va a salir este partido y en eso y además en que la representación sindical esté presente que leyerais el acuerdo de presupuestos y que mirárais exactamente que pone referencia a la RPT para no entrar en limes y billetes respecto a lo demás seguiremos hablando quiero decir yo creo que es algo que ha ido funcionando bien la RPT en este momento se traen dos acuerdos plenarios que salieron adelante a votar ya veis cuáles son nuestras posturas y cada uno en fin así que ahora en huevula da boscatu verás agarran el punto en el aldeco boscat contra boscat por lo tanto este asunto no queda aprobado venga nos hayáis dado una leche